A vueltas con la comida de cumpleaños de la infanta Elena, la hija de los reyes eméritos escogió Pabú, un restaurante del barrio de Chamartín, en Madrid, cercano al Estadio Bernabéu. Un evento que reunió a la familia Borbón en tres generaciones, Felipe VI y Letizia, familia del rey, sus padres, hermanas, sobrinos y tíos. Todos pasaron por el improvisado fotocall, todos posaron y se sentaron juntos a compartir una mesa, pero no hubo fotografía familiar conjunta. Comanda Pabú el chef Coco Montes, formado en el prestigioso Le Cordon Bleu. El restaurante tiene dos plantas, comedor, cocina y bodega. Atención porque la cocina tiene obrador propio donde cuecen el pan que es uno de los grandes manjares de la mesa. Montes está volcado en la cocina de microtemporada, centrada 100% en el producto y en la temporalidad que marca cada estación. Recetas puras y sencillas. El menú que se sirvió en la mesa de Elena fue diseñado a medida, tal y como informan en Vamos a ver. Arrancó con un entrante de calabaza con castaña y mantequilla de trigo sarraceno. Después, carabineros, y un principal de capón o lubina. De postre, tarta de crema pastelera con praliné de avellana y pera y chantilly a la vainilla con bourbon. Este menú no corresponde con ninguno de los que ofrece el restaurante, que llevan por nombre Pate y Bubú. Se trata de una versión larga y otra corta. El Pate reúne siete platos, desde los entrantes hasta el postre.